Durante este temporal de lluvias, varios de los pasos a desnivel de Guadalajara sufren inundaciones y varios automovilistas se han visto afectados por la falta de semáforos que deberían de prevenir de inundaciones a los ciudadanos. El equipo de Canal 44 decidió acudir al paso a desnivel ubicado en Gobernador Curiel y la Calzada Independencia, y pudimos verificar que por ninguna de las dos entradas cuenta con semáforos para informar sobre inundaciones. Al acudir al paso a desnivel de Niños Héroes e Inglaterra, nos percatamos que de ambas entradas hay semáforos, pero uno de ellos no funciona, solo está de adorno. Cabe mencionar que por la tormenta del sábado pasado, el paso a desnivel de Niños Héroes e Inglaterra, el agua alcanzó un nivel de un metro con 50 centímetros, así lo informó la Dirección de Protección Civil de Guadalajara, y por dicha inundación, una camioneta que intentó cruzar quedó varada. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Sara Leós.